La tercera, no, cuarta, cuarta, ya estoy, ya estoy mal, ya me perdí. La cuarta buena noticia de este programa Cifras por TV en el día de hoy, que si uno lo planea no le sale tan bien, tiene que ver con la ejecución de la segunda torre de un emprendimiento muy céntrico, ahí en la esquina de Francia y Eva Perón. Estuvimos hablando con el ingeniero Luis Dumner, lo hicimos en Expocom, en el marco de su exposición en su stand, y allí dialogamos de qué se trata esta torre, sus servicios, sus equipamientos y la posibilidad de acceder a la comercialización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos presentando Torre Francisco, que es un edificio muy importante para nuestra empresa, es un edificio que esperamos terminarlo para los primeros meses del año que viene, es una torre, una de las dos torres que constituyen el complejo, que como ves es un edificio que tiene unas características muy especiales. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Francia, esquina Eva Perón, es un edificio en torre, de una escala importante, tiene 20 pisos, 100 unidades, y la característica más importante es que está separado de medianeras, con un montón de amenities, bastante poco usual en los edificios de nuestra ciudad, tiene piscina climatizada, salones de uso múltiple, asadores, cocheras de cortesía, en fin, un edificio que realmente estamos muy orgullosos y contentos. ¿Resaltaste varias veces que se despega del entorno y al despegarse esa superficie que está en planta baja es la que se trata con los amenities? Claro, el edificio está separado prácticamente 10, 15 metros de las medianeras y tenemos desarrollado justamente en su perímetro jardines con juegos para niños y demás, o sea que realmente es un edificio bastante atípico por las características y la escala. Cuando se trabaja este volumen de familias, después luego habitar ahí, el uso simultáneo de los espacios comunes, ¿cómo se maneja eso para lograr esa sensación de vivienda y de privacidad? Bueno, todos los amenities tienen una escala suficiente como para absorber la cantidad de gente que nosotros pensamos que va a tener, así que eso está distribuido y pensado en ese concepto. ¿El nivel de terminación con que se entregan? Bueno, como siempre, no, son realidad, son edificios que, bueno, con la característica de todas nuestras obras, con muy buen nivel de terminación, con todas las instalaciones para todos los servicios, tiene, hoy en día el tema de seguridad nos preocupa, o sea que tiene un control de acceso digital y a su vez hay una cabina de control con personal las 24 horas en el ingreso del edificio. ¿Cómo está planteada la financiación de esto? Estamos financiando hasta 24 meses en cuotas fijas en pesos, lo que es bastante insólito en este momento, pero bueno, tenemos el criterio de que la gente tenga que manejar en pesos y con cuotas fijas que sepa qué es lo que va a pagar al mes siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!